Una máquina Fabricada únicamente Para poner en su lugar a los hombres más faltosos Everlast presenta El guantazo Todo estaba listo Pero necesitábamos una conductora con carácter Actitud Y temperamento Mucho temperamento Sácame esa música de mierda ¿Dónde estarán estos faltosos para darles? ¿Qué? 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 ¡Latista! ¡P*** de mierda este! La m*** ya se cruzó ya. ¡Muy cariño! ¡Ah, eres sirio! Te voy a dar tu cariñito. Todos son unos huevos de estos machistas. Esta la cerró, machito es. La hora va a ver. ¡Toma! ¡Oye! ¡Quien se para la gaza! Mejor regresa a la cocina. ¡Toma! A ti te voy a regresar, pero al circo payaso. La próxima vez, piénsalo dos veces antes de faltarle el respeto a una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!